Dos, tres, acción. Noticias de última hora. La historia del perro que habla por primera vez. Había una vez una familia con dos perros. Y una mañana el perro mayor le dijo al otro que bien te ves trapeando, esperancita. Pero te faltó a cama, esta criada. Y la familia impresionada los llevó a los noticieros y la audiencia esperando escucharlo de nuevo y no adivinaron lo que dijo. ¡Guau! Y el público, ¡guau! Ahí tenemos al bicho. ¡Al bicho! ¡Guau! ¿Con otra vez? ¡Idéntico! Eso parece mi cámara, mira. Está disecado y cortado a la mitad. En el notario de la historia en la que... ¿Cómo me corto? No puedo cortar. Ya tenía la foto y... Ahí tenemos el cuerpo, como es por dentro. ¿Tienes el corte de como es por dentro a la criatura? ¡Sí! ¡Sí! ¡Acción! ¡Os presentamos el magnífico producto de... ¡Mapay Nation! Este maravilloso pertenecio es capaz de transportar cualquier cosa. ¿Que te has dejado una mochila en casa? Lo puedes encontrar en Papalandia, detrás del mercadona de Valparaíso. Su precio de salida es de 1000 euros. Pero tiene gastos de envío. Y gastos de IVA, más transporte, más de la acción, más paquetería. En total unos 100.000 euros. Sí, sí, sí. Sí, redondeando. Aprovecha. ¿Dónde? Al número en pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, fuerte el aplauso. Muy bien. Espera, espera. El papá y nieto es el mejor producto que podías encontrar. ¡No! ¡No! ¡Ay, espectacular! ¡Aplauso! Noticia de última hora. El sol se ha deshabilitado y se ha acercado a la tierra de un ciclo político. Acontejamos a los ciudadanos que hacen casa y no tienen que reír. Intentar no salir a casa por el posible no subir calor. Un saludo, ciudadanos. ¿Una imagen que echaste el sol y la ciudad? No. No. El sol, el sol. El sol. El sol. Agresivo. El sol. Que te estás acercando. Esa es. Esa es. ¿De la risa? Hay que tener cuidado con las dosis. Ay, a ver. A ver. Aquí te voy a dar la partilla del espalos. Del espalos. Yo quiero dar la parte partilla que sigue en el tema. Y hay parte partilla de la misma. Yo creo que como todavía no hemos escuchado nada, yo creo que vamos a ver si no hay pensamientos. Que es la única. ¿Por qué? No hay pensamientos matemáticos. No hay pensamientos matemáticos. No hay pensamientos matemáticos. No hay pensamientos matemáticos. Y bueno, que todo este partillero con las cualidades indicadas para mantener las pastillas y todo, no los pastilleros y las pastillas son ciebie. ¿Quieres ir a la playa y no tienes sin transporte, sin transporte, en tiempo? Utiliza esta monta de transporte. Simplemente haz un único paso, ponértelo sobre la cabeza. ¿Quieres saludarte de la transportación? ¡Esto es tan guay! ¿Cuánto...? ¿Qué precio tiene? ¡Eso es tan guay! ¡Y si quiero llevarte dos! ¡Eso es tan guay! ¡Eso es tan guay! ¡Eso es tan guay! ¡Estamos a los pies! ¡Las patas las tenemos faltantes! ¡Muy bien este equipo! ¡Muy bien! ¡Un aplauso muy fuerte! ¡Le damos! Gracias.